El 19 de septiembre de 1985, las 7 de la mañana con 19 minutos, quedaría marcada de por vida en la historia del México contemporáneo. A los casi 77 millones de habitantes de aquella década, un sismo de 7.9 grados Richter los sorprendería la mañana de ese jueves nebuloso. Lo que muchos no saben es que producto de este desastre natural surgirían diversas historias inexplicables. Una de ellas sería sobre un niño que tendría toda la atención en aquel terrible acontecimiento. Luis Ramón Navarrete era un niño de entre 8 y 10 años de edad. El niño que de cariño le decían Monchito. Él y su familia iba de paso rumbo a Cozumel, pero pasarían la noche en casa de los abuelos en una vieja vecindad ubicada en la calle Venustiano Carranza número 148, entre la colonia Centro y La Merced. Llegarían a la capital el 18 de septiembre con la idea de pasar solo una noche ahí para al siguiente día seguir su camino. Al amanecer sucedería lo que nadie se imaginó. El terremoto sorprendería a la ciudad entera y finalmente un número inmensos de edificios se derrumbarían. En medio de la tragedia alguien hizo mención de un niño atrapado en Venustiano Carranza 148. Se dijo por mucho tiempo que aún había signos de vida dentro de los escombros, lo cual poco a poco atraería la atención de los brigadistas. La noticia de este acontecimiento acaparó gran interés de la población aún con la herida abierta. Pero no sería hasta el 4 de octubre que la misma prensa comenzaría a darle seguimiento a la noticia. Para médicos y rescatistas harían maniobras de búsqueda desesperada por encontrar rápidamente a Luis Ramón. Si eres un adulto, golpea una vez. Si eres un niño, golpea dos. Mencionaban los rescatistas que se encontraban encima de los escombros. Esto no paró, ya que no solo ellos habían llegado al lugar, sino un sinfín de personalidades. Santeros, rescatistas altamente especializados, procedentes de Italia e Israel. Medios políticos, gente del medio del espectáculo, charlatanes, embusteros y, por supuesto, la atención de toda una ciudad que mantenía viva la esperanza de encontrar a Monchito. Una cadena de oraciones y velas encendidas se mantenían a lo largo de toda la acera. El mismo presidente de México, Miguel de la Madrid, quien ordena que los trabajos de rescate en dicho lugar no cesaran. Pero pasaban los días y no había absolutamente ninguna señal de vida. Y menos, no había signos de esperanza sobre la localización de Monchito. Los mismos rescatistas habían asegurado desde un principio que les parecía extraño que no hubiese olor a muerte. El edificio estaba completamente derrumbado, lo que generaría duda al pensar que habría una persona viva adentro. Pero la gente del barrio nunca se rindió. Todos los días encendían veladoras, llevaban juguetes, peluches, pelotas, dulces e imágenes religiosas, colocando ahí una pequeña ofrenda manifestando su fe y esperanza de encontrarlo vivo. La Marina y el Ejército Mexicano, periodistas, brigadistas de rescate internacional, entre otras personas, aseguraban con certeza que no había más por hacer en Carranza 148. Los esfuerzos fueron en vano. El 11 de octubre de 1985 darían por finalizada la búsqueda, dejando abandonado el predio derrumbado. Los vecinos no se rendirían, ya que seguirían excavando con sus propias manos. Pero la esperanza moriría horas después, cuando finalmente demolerían los escombros. La confusión llegaría días después, al mencionar y confirmar por parte de medios, de la prensa internacional y los mismos rescatistas, que el niño Luis Ramón jamás existió. Se dijo por mucho tiempo que fue una estrategia para rescatar una caja fuerte que se encontraba en el predio derrumbado. Sin embargo, se dijo también que el mismo gobierno, encabezado por De la Madrid, se vería involucrado en tal cizaña con la complicidad de los medios de comunicación, en un intento inútil por desviar la atención y evitar la realidad. Monchito jamás existió, a pesar de que muchos regionarios pretendieron mantener viva la leyenda urbana, pues el caso del niño de la vieja vecindad de La Merced, derrumbada tras el sismo del 19 de septiembre de 1985, sería el ejemplo claro de que el mexicano está expuesto a la manipulación del medio de comunicación y el mismo gobierno. Tengo hambre y frío, estoy bien, sáquenme de aquí, fueron frases que se comentaban en las largas filas que la gente hacía en las calles para obtener agua de las tomas públicas, en los pasillos de las vecindades, en la iglesia y en todo aquel lugar donde la sociedad intentaba pensar con estas palabras una idea diferente de lo que pudiese suceder en realidad. En la actualidad, el predio donde supuestamente se encontraba Monchito, hoy lo ocupa una plaza comercial. Es posible que al pasar por aquí, puedas imaginar o en su defecto recordar lo que hace más de 30 años, miles de ciudadanos presenciarían, el caso de Monchito. La leyenda del niño fantasma del terremoto, ocurrida dentro de uno de los momentos más difíciles en la historia de México. Estudio de humor Estudio de humor